¡Hola amigos de Parche Motero! ¿Cómo están? ¿Bien o no? Bueno parceros, ya saben cómo están de moda las scooter por el canal Estoy probando esta hermosa Urban 125 de Kinko Una moto muy bonita estéticamente a mi parecer Claro que también pienso que es una copia de la Big Wix X Ya que le pusieron doble farola adelante También atrás le colocaron doble farola Le colocaron tacómetro digital Esto es una moto con un motor de 125 centímetros Nos entrega 9.5 caballos de fuerza a las 7500 revoluciones Tenemos un newton metro de 9.1 a las 6500 Una moto netamente parasidad diría yo Se las quiero mostrar un poco Estéticamente me parece muy 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 bonita Y pues nada, vamos a probarla Les voy a decir cómo el rendimiento A ver cómo me va La tengo hace aproximadamente unos 5 días Que la estoy probando Ya saben que pruebo las motos un rato Para pues darle mi experiencia Para poder decirles algo más concreto Algo más real De las motos que estoy probando Entonces pues nada amigos Vamos a ver cómo nos va Y empezamos con el video Antes de subirme Les quiero explicar algo Este es el sistema de refrigeración de la moto Esto se llama caracol o caracol Y así le conocen Esto es un motor Que se refrigera por aire Pero lo llaman aire forzado Esto que quiere decir Esto va al cigüeñal Y a medida de que todo gira Funciona como una especie de ventilador Por decirlo así Esto aspira aire Y se lo manda hacia el motor Así se refrigera esta moto Eso se los quería explicar antes de Ah, hay algo también que les quería explicar Que mucha gente no sabe Esto es por decirlo así Un freno de mano Cuando colocamos la moto En pendientes o algo así Con esto la podemos sostener Pues ya sabemos que esta moto Es automática Y no la sostiene nada Ahí la moto queda frenada Aquí pues fue una caída Y ahí lo quitamos Bueno, vamos a subirnos Y vamos a probar La hermosa Urban 125 Bueno parceros Como les decía Esto es un motor De 125 centímetros Es una moto Que la verdad Ahorita Donde hacemos el 0 a 100 Ya saben como funciona No creo Bueno, la verdad no creo No, no he llegado a los 100 Lo máximo que le pude sacar Fueron 91 kilómetros Esto es algo general En este tipo de motos Tuve una Big Whiz Y tampoco la logré llevar A los 100 kilómetros por hora Ya saben O pues para los que no han visto El video Que aquí se los dejo Aquí arribita Les dejo el video De Scooter Street Omar nos explicaba Todas las modificaciones Lo de los rollers Exhostos Todo ese tipo de cosas Que le podemos hacer A la moto Pues para que Para que ande más Para que quede más Más andaloncita Porque la verdad La moto si es muy Muy soncita Esto se traduce En un bajo peso Una moto para ciudad Una moto que aquí En este lado Nos permite llevar cosas Que día que me cogió el agua Fue muy chévere Porque uno guarda Los pies acá Y no se moja O sea, pues se moja menos El baúl que va acá Debajo del sillín También es muy útil La autonomía como tal De la moto Si está un poquito floja Entonces, pero bueno Vamos por partes La moto pesa 115 kilos Es una moto Muy liviana Muy sueltica Se deja trazar fácil Del piso al asiento Tiene 78 centímetros De altura Es una moto Más bien bajita Pero su sillín Es bastante ancho Esto nos da Un pro y un contra Es cómoda Pero Para las personas Bajitas Si digamos Que tienen que sentarse Muy hacia la punta Acá del sillín Para poder alcanzar El suelo No es que sea alta Es que el sillín Es muy ancho Y las piernas A uno le quedan Muy abiertas Entonces no es muy fácil Digamos que alcanzar El suelo En la parte delantera Tenemos suspensión De doble horquilla Convencional Normalita Tenemos freno de disco De 220 milímetros Con un caliper De doble pistón Es muy bueno Tiene muy buena frenada En la parte de atrás Tenemos suspensión De doble amortiguador Convencional Normalita La moto es muy cómoda Es muy suavecita En la parte de atrás Ya como Norma general De este tipo de motos La suspensión Adelante Y todo lo que es Hacia adelante Tiende a ser Muy rígido Tiende a ser Muy dura Digamos que En los rizados En las partes Donde huecos Y ese tipo de cosas La moto es muy dura Pero pues Esto es como Regla general De las scooters No se si alcanzan A ver Vamos a apagarla Miren el testeo Es muy muy deficiente La iluminación Del tacómetro Esta moto No prende Solo así Hay que Oprimir el freno Trasero Y ahí si prende Estos Digamos que También Algunas Big Ways Lo traen No todas Y unas motos Como la Suzuki Creo que prenden Así también Las Gixxer Bueno En el tablero Que encontramos Encontramos RPM Como pueden ver Hora Velocidad Gasolina Y kilómetros Esta moto Tiene apenas 13200 kilómetros Bueno En el mando izquierdo Que encontramos Encontramos Luces altas Acá abajo Estos son luces de paso Como el que tenemos Acá en las otras motos Regularmente Encontramos Direccionales Pito Por este lado Que encontramos Simplemente Cucullos Luces 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 apagadas Y pues Interruptor De encendido La moto Es muy básica Es muy Normalita Muy Solo para Mejor dicho Lléveme y tráigame Puntos negativos Por lo menos Por lo menos Llega como A los 60 A los 70 Un poco más rápido Muy soncita Esto que ustedes Ven acá Estuve investigando Y le pasa A casi que a todas Por no decir que a todas Resulta que esto En vez de tener Pines atravesados Como lo tienen Casi todas las motos Tienes unas grietas Esas grietas Por la vibración Pierden la cama Junto con el mando Y pasa esto Esto Tienen que cambiarlo O sea Pésimo diseño Ahí de eso Le pasa a todas También Que pasa con esta moto Es muy orejona Por decirlo así Para pasar entre los carros Toca estar muy pendiente Porque Los espejos Tienden a salir Bastante Vean hasta donde Da la mano Y vean el espejo Todo lo que sale Otro punto negativo Que se me olvidaba Decirles Que se los voy a mostrar En la noche Cuando ustedes Ponen altas En la noche Este bombillo Los encandelilla Un montón Es súper Súper Fastidioso Alumbra muchísimo Pasa lo mismo Con las direccionales Eso Para nada Me gustó Ya saben Si tienen preguntas Y Si quieren saber más O pues ya Algo más específico De la moto Me lo dejan Aquí abajito En los comentarios Y pues ya saben Que respondemos De todo Listos Nos fuimos Dos horas después Aquí con a Judith, 90, pero pues se demoró un montón, ahí está en su máximo esplendor. Es un parche la moticola, bien, bueno, conclusiones finales de la Urban, ¿me compraría o no me compraría yo esta moto? Si es para la ciudad, re sí, reconvencidísimo, me tiene muy enamorado la motico, por su versatilidad, porque es muy relajada para manejar, porque puede cargar uno cosas, eso bien, ¿qué es lo que le mejoraría o no sé? La autonomía, o sea, estar tanqueando tan seguido, sí, la verdad, es bien cansón, eso es lo único que no me ha gustado de la moto, la verdad. De resto, cómoda, fácil de llevar, fácil de manejar, para la ciudad es perfecta, si usted es una persona que hace un recorrido, póngale de una hora, hora y media, yo creo que más que bien, no, no va a sufrir para nada en esta moto. Si es una persona que hace un recorrido ya muchísimo más largo, sí, sí de pronto ya optaría por otro tipo de moto, más por el tema de velocidad final o algo así. Al igual aquí en Bogotá no se puede andar a más de 70, creo que es, inclusive aquí se puede andar a 50 y voy a 70, entonces la moto para la ciudad está más que bien. Para viajar y eso sí, graves, muy, muy quedadita, muy, muy quedada. Pero para la ciudad, perfecta. Si es una persona que hasta ahora está aprendiendo a manejar, hasta ahora digamos que se va a enfrentar al tráfico, a esto, perfecta porque la moto le da mucha seguridad a uno por las llantas, son bastante anchas, son más anchas que una 125 normal, entonces le dan a uno seguridad y que mientras usted le coge el tiro y mientras pierde los nervios de pasar cerca a los carros o que los carros lo pasen, usted solo se preocupa por acelerar y frenar y mirar sus espejos. Entonces eso ayuda, eso ayuda a ir soltándose si es una persona que hasta ahora está aprendiendo. Y pues nada amigos, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, ya saben si les gustó me dejan una manito arriba, suscríbanse si no se han suscrito al canal, es gratis, nos ayudan mucho, les podemos seguir trayendo motos. Muchas gracias a Motoline por prestarnos la moto. Síganlos aquí, les voy a dejar las redes de Motoline. Y pues nos vemos en un próximo video, parceros, ya saben, suscríbanse, compartan el video, muy importante, ayúdennos, ayúdennos compartiendo este video y dándole un like. Nos vemos en un próximo video. Chao pues. Chao.